Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de este Opel Zafira Life o Team y bueno como dice el título de esto el monovolumen con el que los planes salen bien bueno como sabemos la firma alemana Opel que bueno antes hasta hace dos años era filial de General Motors y a los días de hoy es filial del grupo PSA o Peugeot como quieran decirle ha acogido a su Zafira Life y lo convirtió en una salvaje furgoneta con guiño del equipo A al equipo A y bueno y es una preparación mostrada en el festival de Osher's Leven para los aficionados que es la cita para los aficionados de la marca Opel y ahora vamos a hablar de aquello bueno si Volkswagen tiene su festival en Watersea bueno Opel tiene el festival de Osher's Leven bueno una cita que reúne a los aficionados de la firma alemana Opel en un mismo lugar rodeado de los autos de esta automotriz del rayo y bueno ya sean clásicos, modernos y por supuesto también automóviles modificados bueno y como no podía ser de otra manera la propia marca Opel ha querido aportar su granito de arena al evento con una preparación oficial al que dar un toque de rebeldía a la fiesta bueno y lo ha hecho con su modo monovolumen Zafira Life al que ha convertido en una versión alternativa de este famoso furgón de carga del equipo A de hecho el nombre de este concept es Opel Zafira Life o Team un modelo que ha sido preparado por los responsables de la división deportiva de la automotriz Opel Opel Zafira Life o PC y que esconde más de una sorpresa bueno porque más allá de su llamativo diseño deportivo con un alerón incluido protección en los parachoques delantero y una nueva combinación de colores azul oscuro blanco y amarillo neón este es Zafira Life tiene un motor diésel de 2 litros con 177 caballos de fuerza y como par máximo 400 cnm asociado a una caja de cambios de 8 marchas bueno si el hecho si el hecho de que lleve un motor diésel no convence demasiado bueno tranquilo porque en el interior la gente OPC ha instalado un modulador de sonido que hace que hace que hace que lo que se escuche en el interior sea un potente motor V8 de gasolina más cercano al del al del al de la GMC Bandura que usaba el el equipo A bueno precisamente los magníficos y bueno a esto hay que añadir una mejora en su dinámica gracias a una suspensión neumática que rebaja la altura a la carrocería bueno un sistema de freno más efectivo con disco de de 380 milímetros de diámetro y unas llantas deportivas de 20 pulgadas VBS calzadas en uno de los neumáticos Michelin Cap 2 y bueno el interior mantiene el esquema de colores del exterior con este con ese llamativo color neón presente las zonas como la insignia de como el logotipo de Opel en el en el volante la costura la leva del cambio secuencial incluso los indicadores de cuadro de mandos bueno todo en un deportivo interior el mismo el mismo del Opel insignia GCX bueno GSI quiero decir que incluye unos deportivos asientos tapizados en cuero y alcántara y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao